Me han timado, quiero compis. Ya sabía que me iban a timar. Y era poco dinero, 15 eurillos. Vi este curso tan fantástico de masaje y me lancé a que me timaran. Y efectivamente pasó. La cosa es que navegando un día, no sé por dónde, vi este curso tan fantástico, una oportunidad que no podía dejar escapar porque me estaban dando todo el curso de quiro masaje. Más encima, todos estos cursos. Dios mío, qué locura. Pero espera, que encima me lo rebajaban y me lo dejaban a 15 euros. Solo por ese día, claro. Pagué por Paypal, por si acaso, porque así puedo reclamar fácilmente la cantidad en el caso de que sea un timo, cosa que yo sospechaba mucho. Total, que me llevaron a esta otra página donde me ofrecían unos enlaces de Google Drive y de Dropbox para descargar el contenido del curso. ¡Sorpresa! No está disponible el contenido ni en Dropbox ni en Google Drive. ¿Cómo se enterará Google Drive de que el contenido es pirata? Porque ya os digo que este contenido, por 15 euros, seguro que era pirata, sí o sí, ya fueran libros o vídeos de YouTube. Puede que incluso fueran mis vídeos porque sé que mis vídeos se piratean. La cosa es que Google Drive y Dropbox lo detectaron y les eliminó el contenido, con lo cual ya no tienen nada que ofrecer. Por supuesto, me puse en contacto con ellos y por supuesto no recibí ninguna respuesta. Así que hice una reclamación a través de Paypal, reclamación que el mismo día ellos mismos aceptaron y rápidamente me devolvieron mis 15 euros. No entiendo muy bien el timo, si era un timo, porque si tienes contenido, aunque te lo capen en una plataforma, lo subes a otra y no me tendrías que devolver los 15 euros. Supongo también que habrá mucha gente que les envía un email, después se olvida y por 15 euros quizás ni siquiera hacen el esfuerzo de pedir la devolución. Otras personas ni siquiera sabrán cómo pedirla o han pagado con tarjeta y tampoco saben que le puedes pedir al banco que cancele la operación. Al final es un lío y puede que mucha gente piense, pues por 15 euros paso. ¿Por qué os cuento esto? Para que veáis que es súper evidente que por 15 euros no me van a dar un curso completo de nada y menos 12 cursos completos de nada. Y para que veáis la diferencia entre unas personas a las que es imposible que las encuentres y gente como yo, que estoy en todas partes, en casi todas las redes sociales, más o menos activa dependiendo de la temporada, ¿verdad? Pero en estas redes sociales puedes ver mi evolución a lo largo del tiempo, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, los kilos que gano, los que pierdo, que luego vuelvo a recuperar, los pelos que me corto, que me tiño, las arrugas que me salen conforme van pasando los años. Yo ya estoy acostumbrada a que me pregunten lo de oye, ¿y esta escuela es de fiar? Y ya no me ofende porque entiendo que la gente tenga dudas, que tú las tengas, porque pasan muchas cosas malas en internet. Pero también pienso que es fácil ver lo que es una escuela de verdad y lo que es un timazo o un copia y pega de cursos de otras personas o de PDFs chunguísimos que puedes encontrar pirateados en internet. Y como os digo siempre, si me compras un curso, mi dirección está en la factura, así que si te enfadas mucho conmigo puedes venir a buscarme a mi propia puerta. A estos tíos de los tropocientos cursos a 15 euros, ya te digo que no los encontramos, ni de broma. Investigad un poco, revisad las webs, las redes sociales y veréis que es muy fácil diferenciar a una escuela legal de cosas raras que lo que quieren es sacarte el dinero sin darte nada a cambio. Y por favor, ya que quieres emprender tu camino en el mundo de las terapias naturales, hazlo formándote con un curso del que sepas que vas a salir siendo una profesional, un profesional capaz de ganarse la vida con lo que has aprendido. Y sí, te va a costar más dinero que estos 15 euros que me gasté para nada. Pero sabrás que vas a poder ganarte la vida con lo que has aprendido. El otro día una chica, cuando le dije el precio de mi curso, me dijo, uff, lo he visto por mucho menos dinero. Y yo le dije, efectivamente. Pero te pregunto, ¿es confiable un curso de 100 euros o incluso de 200, 300 euros? No hacemos esto porque queremos tener una profesión que nos permita ganarnos la vida, sostener a nuestras familias mientras ayudamos de verdad a gente que nos necesita para solucionar sus problemas. Un curso de 100 euros te puede dar la confianza, la seguridad, el apoyo que necesitas, no solo mientras estás haciendo el curso, sino también cuando ha acabado el curso, cuando te pones a trabajar, que es cuando te salen todas las dudas. Por 100 euros te dan tutorías en directo de lunes a viernes, sesiones individuales para plantear dudas. Puedes enviar tus vídeos haciendo lo que te enseñan para que te digan si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Puedes seguir accediendo incluso años después de haber acabado tus cursos para repasar, para plantear dudas. Te pueden enseñar no solo la anatomía, la técnica, sino el trabajo real en cabina. ¿Te pueden dar todo lo que necesitas para tener tu propio negocio y ejercer tu profesión con confianza? ¿A que nunca creerías que por 100 euros te pueden dar todo esto? Claro que no. Por 100 euros nadie te lo puede dar. Cuesta más, mucho más. Pero ¿sabes lo que no tiene precio? Tener una profesión para toda la vida. Una profesión con muchísimas salidas que puedes ejercer en casa, a domicilio, a comisión en otros negocios, con contratos, también en otros negocios. ¿Qué negocios? Balnearios, spas, centros deportivos, equipos y clubes deportivos, centros de estética, de adelgazamiento, herboristerías, gimnasios, peluquerías... Y en resumen, cualquier negocio relacionado con la salud, el bienestar, la belleza y el deporte. Merece la pena invertir en ti y en tu futuro. Así que si estás planteándote dar el paso y vivir de tu pasión, elige un sitio donde te acojan, te acompañen. Un sitio al que siempre puedas recurrir cuando tengas un problema, problemas que no tengas ninguna duda, vas a tener en tu vida profesional. Porque es normal tenerlos. Yo los tuve, tú los tendrás. Y me hubiera encantado cuando empecé a trabajar, cuando tuve mi propio negocio, tener a alguien como me tienen a mí, mis alumnas y alumnos. Las opciones están ahí. Tú eres quien debe elegir el camino que quieres seguir. Pero elige bien, porque tu futuro depende de ello. Nada más por hoy, te mando un superkiro abrazo. Adiós.